¡Hola! Unas palabras ocultas de la Sonia ¡Super! Estamos sexy a las 5 Estamos sexy a las 5 Muy sexy Gracias No, pero... Vamos De nada Voy a grabar todo el rato, eh Si a alguien le molesta, pues que lo diga ahora o que calle ¡Para siempre! ¡Para siempre! No tenemos que irnos a la cama, no menester que nos pongamos digitales, no tenemos que meternos al deseo, no es necesario que rosemos genitales... ¡Para siempre! Sexy, sexy, sexy Sexy, sexy ¡Hola! ¡Maycon es un video! Sí que es un video Va un poco tarde, eh ¿Quién? A cámara ¿A cámara? ¿Quién pasa? ¿Tiene mucho sueño? ¿Tiene mucho sueño? Podemos ver... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Lolo! ¿Qué te gustaría? ¿Te has dado contra el vídeo? ¿Qué te gustaría? ¡Más, más, más. ¡Las mangas! ¡Más, más! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Uy, no. Ja, 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 ja. Iihihi. Chary parece un borracho. Jajaja. Estamos rodando una película aquí para adultos. Para personas mayores. Está saliendo en mi blog ¿Tienes algo que decir a los espectadores de mi blog? Hemos comido bien Hemos comido bien Hemos bebido bien Hemos bebido bien A una cosa más A una cosa más Ahora nos dormimos Dormimos a tope A tope Nos dormimos como la gente normal Nosotros molamos un poco más Y dormimos a tope Esto es Esto es C C C C C F F como fuck ha 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 doogie tell me how to do it doogie doogie alora oui yeee a la a la a a a a a a a a a charlie tu 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 me llamo lyon y hoy esta tarde es un tutorial de como hacer tutin primero un poco de tutin vale vale uno dos tres cuatro cinco giro 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 helicóptero es pero es 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 madre mía esta noche no voy a dormir es 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 ahora parecias como el gato te has dejado la luz tienes que salir no si tienes que salir no sé apagar la luz no 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 chicos esta tarde es un tutorial de tuerck tuerck con una guest charlie primer movimiento color con el aire y su ayuda te aloca voy a cortar las partes mas mejor si te llamas